Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Seguimos peregrinando con Nuestra Señora de la Merced, llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Estamos aquí nuevamente, junto a Ti, Nuestra Reina del Cielo, en esta advocación, la Señora de la Merced. Vamos a pedirle especialmente a ella, por esos religiosos mercedarios que siguen a esa mamita de la Merced, para que sigan allí en su advocación, para que ella los cubra y los proteja con su manto. No dudemos en nada, porque es voluntad de Dios que se funde una orden de este tipo en honor mío. Así lo dice Nuestra Señora de la Merced a San Pedro Nolasco. Por eso, vamos a iniciar. Vamos a iniciar cuando ya estamos cerca de esa festividad de Nuestra Señora de la Merced, que es el próximo 24 de septiembre. Seguimos de la mano de ella, pidiéndole y colocándole todas nuestras súplicas. Decimos entonces, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial a nuestra Virgen, a nuestra Señora de la Merced, oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones. Ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te colocamos, llegando al cuarto día de la novena. Decimos entonces, oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, nosotros aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones. Ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos, y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Oh Nuestra Señora de la Merced, queremos suplicarte por tantas personas privadas de libertad. Ellos te veneran. Cuídalos y protégelos y ayúdalos a que tean, a que tengan un santo juicio para que puedan obtener su libertad. Perdónalos, mamita María. Cuídalos y cobíjalos bajo tu manto, bajo tu manto protector. Cuida y protege a todos los enfermos y danos la salud mundial. Cuida y protege a todo el clero, al Papa, a los obispos, al Cardenal que en estos momentos está padeciendo. Ese es tu gran Hijo. Cuídalo y protégelo y que en todo se haga la voluntad de tu amado Hijo Jesús. También te colocamos a todos nosotros que estamos peregrinando junto a ti. Nuestra Reina del Cielo, guíanos y condúcenos, condúcenos siempre de tu mano. Guíanos, sé esa Reina amorosa y bondadosa. Salutaciones, yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios, Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que nos obtengas a todos nosotros de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de todos los hogares, de todas las familias cristianas de Venezuela, la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. También te pedimos por todos los enfermos, cuida y protege de ellos. Ruega por todos nosotros, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. Oh, Nuestra Señora de las Mercedes, Inmaculada Madre de Jesús, querida y comprometida Madre de todos, tú, que haces posible lo imposible, lava todo el pecado de mi alma para ser digno de servirte. No me desampares y escucha todas mis peticiones y todas las peticiones que nuestros oyentes están colocando en estos momentos. Santísima y gloriosa Virgen de las Mercedes, Señora de los desamparados, protectora de los afligidos y de los cautivos, mi alma se regocija ante tu poder para que puedas brindarme la protección que tanto necesito. Por eso hoy te rezo a ti, te rezamos a ti todos con una profunda devoción para poder encontrar tu misericordia. Pido, oh adorada Madre, que nuestras plegarias suban al cielo y que mediante el canto de los ángeles, tú y nuestro Salvador puedan escucharlas. Tú, que con tu bendición siempre estás dispuesta a proteger a los que nos sentimos más desamparados. Otórganos el perdón de todos los pecados por los que ahora nos arrepentimos. Te suplicamos con humildad que nos des la fuerza espiritual que necesitamos para que, con tu ayuda, podamos alejarnos de cualquier situación de peligro o de aquellas personas que con malas intenciones buscan alejarnos del camino del Señor para que no podamos cumplir con la palabra. Te imploramos elimines de nuestro camino todos los obstáculos que se nos presentan y que nos acompañes siempre. también que siempre acompañes a todos esos religiosos mercedarios que siempre te veneran. Te imploramos, te imploramos que elimines de nuestro camino todos los obstáculos que se nos presenten, que nos acompañes siempre, más aún en las situaciones más difíciles. Recibe, oh Virgen, bajo tu amparo y protección, recíbenos, cuida de todos nosotros, también de toda nuestra familia, de todos los de nosotros, como siempre lo has hecho con todos tus hijos, cobíjanos bajo tu sagrado manto para estar a salvo del mal y de los enemigos. Yo te aseguro que nuestro corazón se rendirá a ti en una completa devoción. Virgen de las Mercedes, concédenos el beneficio de alabarte siempre y la posibilidad de pedir tu intercesión, siendo tan solo unos humildes cristianos que te honramos y te veneramos. Añoramos que seas por siempre bendecida y sagrada, que seas guardiana de todos nuestros ruegos, de todas nuestras súplicas y que no desatiendas nuestras peticiones. Amén, amén y amén. Bendíceme y bendice a todos los que estamos haciendo esta novena. querida y tierna Madre mía, María, María de la Merced, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda, para que todos podamos agradar, agradarte a ti, agradar a Jesús y a Dios nuestro. Y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María de la Merced, denos su santa bendición y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén y Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Ya llevamos cuatro días peregrinando junto a nuestra reina hermosa, preciosa, bondadosa y misericordiosa, nuestra Señora de la Merced. Sigamos venerándola como esa madre hermosa y sigamos pidiendo a esos religiosos mercedarios que sigan allí bajo su santo manto. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con el culmen de toda oración como es la Santa Eucaristía. No se aparten. Continúen allí en sintonía. Feliz y bendecida noche para todos. Amén. Amén.